Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame este lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Escuchando tus palabras, algo nuevo nació en mí, es que nunca nadie nos había venido a hablar así. Ahora veo claro, la verdad está en ti. Aleluya, gloria al Señor, Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Jesucristo, nuestro Salvador, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Con la alegría del encuentro en la Eucaristía, nos disponemos a dar comienzo a este tiempo de cuaresma, que en realidad hemos celebrado el pasado miércoles con la imposición de las cenizas. Tiempo especial para nuestra conversión, para la oración, el ayuno y la limón. Hermanas y hermanos, compenetrados en este espíritu cuaresmal, humildemente pedimos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Amén. Dios Todopoderoso, concédenos que por la práctica anual de la cuaresma, progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y vivamos en conformidad con Él. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, contigo y el Espíritu Santo, vive y reina es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles que eran atrayentes para la vista y apetitosos para comer. Hizo brotar el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor había hecho y dijo a la mujer. Así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín. La mujer respondió, podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero respecto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte. La serpiente dijo a la mujer, no, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido que estaba con ella y él también comió. Entonces se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos. Por eso se hicieron unos taparrabos entretejiendo hojas de higuera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad. Por tu gran compasión, borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti, contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia ni retires de mí tu santo espíritu. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Devuélveme la alegría de tu salvación. Que tu espíritu generoso me sostenga. Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Si por la falta de uno solo reinó la muerte, con mucha más razón vivirán y reinarán por medio de un solo hombre, Jesucristo, aquellos que han recibido abundantemente la gracia y el don de la justicia. Por consiguiente, así como la falta de uno solo causó la condenación de todos, también el acto de justicia de uno solo producirá para todos los hombres la justificación que conduce a la vida. Y de la misma manera que por la desobediencia de un solo hombre, todos se convirtieron en pecadores, también por la obediencia de uno solo, todos se convertirán en justos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que me hable tu palabra, necesito hoy, Señor, de tu alimento. Descallesco en la tormenta, clamo por tu amor. Que me hable tu palabra. Descallesco en la tormenta, clamo por tu amor. Que me hable tu palabra. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Después de ayunar 40 días y 40 noches sintió hambre. Y el tentador, acercándose, le dijo, Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió, está escrito, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego, el demonio llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo, diciéndole, Si tú eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, Dios dará órdenes a sus ángeles y ellos te llevarán en sus manos, para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Jesús le respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. El demonio lo llevó luego a una montaña muy alta. Desde allí le hizo ver todos los reinos del mundo, con todo su esplendor, y le dijo, te daré todo esto si te postras para adorarme. Jesús le respondió, retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a él solo rendirás culto. Entonces, el demonio lo dejó y unos ángeles se acercaron para servirlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como decía al comienzo, la cuaresma es este tiempo tan propicio para estar atentos a la palabra de Dios, para profundizar nuestro encuentro con él a través de la oración. Algunas notas distintivas de este domingo. En el libro de Génesis escuchamos la creación del hombre. El Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz el aliento de vida. Escuchamos en miércoles de cenizas, eres polvo y al polvo volverás. Ese polvo queda animado, es decir, se llena de alma a través del soplo del Espíritu del Señor, por el cual nos movemos, vivimos y existimos. Pero allí, ante este mundo idílico, ante este paraíso narrado en el Génesis, aparece la tentación demoníaca. Esta vez en una imagen de una serpiente. La serpiente tienta a la mujer, diciéndole, no solo no morirán si comen de ese árbol, sino que se les abrirán los ojos. Y en verdad eso sucedió luego de desobedecer la orden de Dios. Se le abrieron los ojos y notaron que estaban desnudos. Una desnudez que antes no les avergonzaba, pero que, sin embargo, va más allá de la desnudez del cuerpo. Es la desnudez del alma que ante Dios queda transparentada en su pecado, en su infidelidad. Es bueno, entonces, que con el Salmo hayamos pedido perdón, piedad al Señor, pecamos contra ti. Contra ti hemos pecado, hicimos lo que es malo a tus ojos. Por eso volvemos a pedir en el Salmo, crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. Este tiempo, entonces, es para pedirle al Señor ese corazón nuevo, ese corazón puro, ese corazón que vuelva a la inocencia de la primera creación. Porque si bien ese pecado, que fue la falta de un solo hombre, de una sola mujer, trajo consigo la muerte, la gracia otorgada por Jesucristo, por un solo hombre, hemos recibido la gracia nosotros y toda la humanidad. Por eso qué bueno es escuchar que junto a Adán y Eva, Jesús también fue tentado, él mismo. Fue tentado a través del demonio de Satanás. Más que las tentaciones, me gustaría que compartiéramos en este momento, ¿Cuáles han sido las respuestas ante la tentación de Jesús? Primeramente, hay que notar que Jesús es llevado por el Espíritu al desierto. La tentación no solamente es un deseo de Satanás, La tentación es algo que Dios mismo quiere afrontar para mostrar que Jesús hecho hombre puede vencer al tentador y también nosotros podemos vencer de esa misma manera. Jesús responde a la primera tentación. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A la segunda, no tentarás al Señor tu Dios. Y a la tercera, no tentarás y, perdón, retírate Satanás. Ahí termina la tentación. Porque adorarás al Señor, tu Dios, y a Él solo rendirás culto. Eso entonces, qué bueno que podamos trabajarlo en este tiempo de cuaresma. Cómo nosotros vencemos al tentador. A fuerza de la palabra de Dios, de la oración, del ayuno, de la limosna. El Señor nos permita vivir esta santa cuaresma, creciendo cada día en su seguimiento, venciendo toda tentación. Amén. Profesamos nuestra fe diciendo juntos, creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentamos ahora al Señor sobre el altar nuestras ofrendas. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Recen, hermanos y hermanos, para que esta que es nuestra ofrenda y de toda la Iglesia sea agradable a Dios, el Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos que nos dispongas, Señor, para ofrecer convenientemente estos dones con los que iniciamos el camino cuaresmal, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo y Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro. El mismo al abstenerse de alimentos terrenos, durante cuarenta días, consagró con su ayuno la práctica cuaresmal y al rechazar las tentaciones del demonio, nos enseñó a superar los ataques del mal para que, celebrando con sinceridad el misterio pascual, podamos gozar un día de la Pascua Eterna. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos un himno a tu gloria, diciendo, sin cesar. Santo es el Señor, osana en el cielo, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo, 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 eres en verdad, Señor, y eres fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles, tomen y toman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Jesús, nuestro hermano y Señor. Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos, anunciamos, tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos para servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo Daniel, Luis Eduardo, su auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de nosotros, que así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza en nuestra condición de hijos de Dios, oramos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, que ayudados por tu amor y tu misericordia vivamos libres del pecado y protegidos del mal mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador en Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a los apóstoles, mi paz les dejo, la paz les doy, no miren nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu promesa, concédenos la paz y la unidad. Tu Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús, el Señor resucitado, esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Nos damos fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios que quitas del pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, nuestro hermano y Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a compartir esta mesa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Amar lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Oremos. Señor, derrama una copiosa bendición sobre tu pueblo para que su esperanza crezca en la adversidad, la virtud se afirme en la tentación y obtenga la redención eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les recordamos que pueden adquirir el libro de cuaresma con la lectura continuada del Evangelio y también con preguntas y reflexiones. En cada parroquia pueden adquirir este ejemplar. que tengan un gran domingo recibamos la bendición de Dios. Señor, esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hemos celebrado la misa, nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María ven Ven con nosotros a caminar Santa María Ven 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 Ven